Él quería obtener algo de la mejor calidad posible. La joyería que vendió a Cristian Nodal el anillo explica cuál sería el proceso de devolución. Luego de jurarse amor eterno en una azotea a la luz de la luna y cerrar su unión en una velada romántica en un restaurante de Barcelona, España, donde se comprometieron con un anillo extremadamente caro, la persona que atendió a Nodal en la joyería respondió todas nuestras dudas. ¿Será que habrá manera de regresar tal joya? Esperemos que no, tenemos que investigar. Pero en el peor escenario, que esta separación fuera definitiva, ¿qué procede? En el peor escenario nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones, pero no creo que eso sea un problema y esperemos que nunca pase. Recordemos que en un momento se dijo que Nodal ni se fijó en el precio, solo entró a la tienda y dijo, por favor, dame el más caro que tengas. Calidad. Él es un chico muy listo, él quería obtener algo de la mejor calidad posible. Y aunque no nos quiso decir el precio exacto de la valiosa joya, sí nos confesó que es una millonada. No puedo decir cuánto gastó exactamente en el anillo, pero sí puedo decir que el valor del anillo es de más de 3 millones de dólares. Ahora, solo nos queda esperar si Belinda se queda o regresa el anillo. Para ninguna sorpresa que aún no se sabe qué pasará con el anillo, puesto que Belinda no se ha pronunciado al respecto y sigue siendo ella la portadora de la tan aclamada y costosa joya. Pero como aquí somos muy curiosos, hablemos un poquito acerca de la travesía del anillo de compromiso. Resulta que en mayo de 2021 se le había hecho una entrevista al mismo representante donde afirmó que la joya fue traída desde Asia. Imagínense, traída del otro lado del mundo solo para el uso de Belinda. Dicho representante de Angel City Dealers comentó lo siguiente, En México no se consiguió. Lo tuvimos que conseguir en Hong Kong para traerlo a Estados Unidos por la calidad que tiene la piedra, que fue algo difícil de conseguir y por la situación de la cuarentena no pudimos entregárselo personalmente. Se le hizo la entrega en España. Pero, ¿cómo fue esta sorpresa? Recordemos que fue en un restaurante en España, súper costoso, eso sí, donde Nodal le propuso matrimonio a la cantante. No cabe duda que sí le puso mucha dedicación y esfuerzo a la pedida de mano, ya que no solo se conformó con tener el anillo, sino que también planeó el lugar y cada detalle para que todo quedara perfecto. Y todo para que se rompiera el compromiso. ¿Qué tal? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.